...para la inauguración del Centro Conin, que funciona en instalaciones del Ministerio Elohim, y por eso es que hemos invitado al Pastor Eduardo Morelos. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bien, muy bien, gracias a Dios, gracias Miguel, gracias Ricardo. Gracias, doctor. Bien, está acompañado por Luciano Morelos. Así es, bueno, la verdad que para mí es un privilegio enorme estar al lado de dos grandes personas como ustedes, y de dos grandes profesionales como ustedes. No, no hablas de la edad, ¿no? Se acentuó demasiado lo grande, me pareció a mí. Aunque él va camino a ser grande. Antes decíamos, y fulano de tal, y ya está grande. Bueno, Eduardo, con la seriedad que el caso merece, ¿qué importante va a estar el doctor Abel Albino? A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el doctor Abel Albino va a hacer inauguración oficial. Nosotros ya somos, por franquicia Conin, ya somos un centro Conin oficial, y a partir del año pasado, con una firma de un acuerdo que se hizo en el Congreso de la Nación, pero ahora viene a cortar las cintas, ahora viene a ser la presencia estelar, digamos, porque él es el presidente de la fundación. Es un luchador grande. Ajá, tremendo. Inspirador, luchador. Qué personaje, ¿no? Yo creo que es poco valorado, ¿no? Bueno, ahora circulando por las redes sociales una intencionalidad del premio Nobel, ¿no? No es nada chico lo que está haciendo, todo lo contrario, Zaire, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Estados Unidos, Centroamérica. En todos los lugares donde ya está aplicándose el método Conin. Tuve oportunidad de hacer la capacitación en Mendoza el año pasado con una chica que venía de Guatemala a hacer la preparatoria para poder abrir un centro Conin allá en Guatemala. Claro, él expandió y generó otros perfiles de esto que nació en Chile, ¿no? Y tuvo que soportar muchas hostilidades, ¿no? Sí, no es fácil hablar de desnutrición. Ese es el problema. Más cuando no se quiere hablar de desnutrición. Por supuesto, gracias, Ricardo. En realidad, este es un programa que habla de la prevención de la desnutrición y si se presenta la desnutrición es el programa que va a ayudar a que la genética de esta criatura salga adelante. Porque si no vamos a tener mano de obra barata, porque su genética no le va a estar a la altura de las circunstancias. Podemos tener las mejores escuelas, podemos tener los mejores programas educativos, podemos tener los mejores universidades. Con un impedimento de aprendizaje. Pero claro, y ante un mundo que tecnológicamente evoluciona, no sé, a pasos agigantados. Claro, estamos en la época del conocimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros no entregamos criaturas que tengan la capacidad de tener una igualdad de condiciones con otros chicos. Escuchá lo que hablaban las mamás hace un rato, ¿no? Esa igualdad de condiciones la tenemos que valorar, poner en el tapete, trabajarla y presentarla. Nos hemos quedado en aquel lema de igualdad de principios, cuando podés tener igualdad de principios, pero no tenés igualdad de continuidad. Exacto. Le das la posibilidad de un principio, pero el pobre chico no se desarrolla. Quedamos en los principios, ¿no? Estas son las famosas teorías que nunca llegan a concretarse con realidad, ¿no? Luciano, ¿cuál es específicamente tu función dentro del Ministerio de los GIM? Bueno, dentro del Ministerio, bueno, estoy ayudando obviamente a papá. ¿Y en esta organización? Claro, y en lo que es Manos que Dan, estoy un poco a cargo de la dirección de todo el departamento, ¿no? Porque nosotros estamos acá nombrando lo que es CONIN, pero obviamente Manos que Dan tiene un montón de otros departamentos que tienen que ver y que tienen como propósito fundamental, es conectar a las personas con su ser grandioso a través de la educación. Entonces, Manos que Dan es un departamento socioeducativo que agregamos como programa también a CONIN para trabajar lo que es la primera infancia. Dentro de estos programas nosotros tenemos una escuela de valores. ¿Cómo es esa? Bueno, hasta el año pasado nosotros le llamábamos comedor. Venían los chiquitos de 5 años en adelante a comer, pero obviamente el motivo era comer. Bueno, nosotros entendemos que es importante asistirlos, pero es importante también trabajar valores. Entonces tenemos docentes preparados para enseñarles y compartir valores. Esos valores se replican en cada una de las instancias que nosotros proponemos en Manos que Dan. Porque ese valor que trabajamos con el chiquito lo trabajamos con el adolescente a través de un programa de capacitación joven donde enseñamos computación, pero también enseñamos valores. Lo trabajamos en los centros de formación continua, donde vienen los adultos a trabajar. Enseñamos oficios, enseñamos albañilería, enseñamos electricidad, enseñamos para que sean gasistas y enseñamos valores. Tenemos una escuela primaria de adultos. Valores es lo que poco se enseña hoy, ¿no? Entonces esto realmente es muy interesante porque una cosa es que el electricista sepa conectar un enchufe, por decir algo, pero el asunto más importante es el valor. Hemos perdido esos valores, ¿no? Sí, lo hemos cambiado, ¿no? O sea, el valor siempre está. El tema es que hay valores que por ahí no son los más correctos, por decirlo de una manera. Y lo que vemos es que la gente no es que es así porque es mala. Simplemente porque no tiene la capacidad de elección. No le dimos la oportunidad. Porque no le dimos la herramienta que es la educación para que ellos puedan elegir. La idea de manos que dan es en darles opciones a la gente para que ellos tomen la que proponemos nosotros como más conveniente. Esto que venían haciendo hasta ahora lo conocen bien. Ahora nosotros presentamos distintos tipos de valores como para que ellos elijan y sean más efectivos y que tienen como objetivo fundamental, obviamente, que ellos se conecten con su ser, con su ser grandioso. Sí, 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 la persona. Exactamente. Pero a su vez, al conectarse con esa persona que habita dentro de él, grandiosa, ayuda a contribuir y contribuye a una sociedad un poquito más justa, un poquito mejor, porque vamos entre todos aportando para mejorar la sociedad. Eso es un poquito de los objetivos de manos que dan. Volvemos un instante, Eduardo, porque interesaría saber si estadísticamente se tiene algún dato sobre grado de nutrición en nuestra ciudad, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos trabajando un día todavía a la semana, los días miércoles de 8 a 12 se trabaja con un grupo pequeño todavía de mamás y de chicos. Las estadísticas no están hablando de desnutrición severas. ¿Es decir que se está a tiempo en la etapa preventiva? No, no, por supuesto, sí, seguro. Y para eso estamos trabajando, porque no hay que confundir, por allí se habla de malnutrición, que es en realidad, es un poco el problema también que da inicio a la desnutrición. Un chico tiene hambre, le das un pedazo de pan, una manzana y se le pasó el hambre. El tema es nutrirlo. Pero no está nutrido. Nutrirlo con todo el equilibrio nutricional que el chico necesita para que su cerebro crezca rápidamente. El cerebro es el órgano de más rápido crecimiento que nosotros tenemos. La atención de este problema de nutrición, Eduardo, se debe dar muy temprano. Arranca con la mamá embarazada, con sus controles, con su propia alimentación, con su educación nutricional, con su educación de prevención de su salud propia. O sea, eliminar el tabaco, eliminar el alcohol, las drogas. Todo esto nosotros lo estamos haciendo. Las mamás en el centro ponía. ¿Cumplir con los controles? Claro, por supuesto. Por ejemplo, dentro del embarazo. Sí, sí. Creo que son cinco controles como mínimo. Tenemos la obligación, digamos, a través de la pediatra, por ejemplo, de hacerle saber que tiene que asistir, si no tiene una obra social, por supuesto, que normalmente no la tienen, asistir a nuestro hospital para hacer los controles necesarios, las ecografías, reunir todos los antecedentes, hacerse los análisis correspondientes. Todo esto es prevención. Y todo pasa por un carril que es la educación, ¿no? Exactamente. Entonces, las mamás reciben tres horas cada día que se reúne el centro con diversas actividades que van siempre a la formación de... inclusive a veces parecen cosas nimias, ¿no? Pero, ¿dónde se colocan los alimentos dentro de la heladera? Claro. Pero lo triste y lo que más nos ha dolido es que algunos dijeron, no tengo heladera. Y uno empieza a pensar, ¿dónde guarda la leche, la mamadera de esa criatura? El grado de contaminación. El grado de contaminación. ¿Cómo hacen ustedes para poder llegar a esas mamás? Las convocan, las buscan, van a sus hogares. Gracias. Bueno, es interesante la pregunta. Hay todo un equipo profesional interdisciplinario. Nosotros tenemos en el centro dos pediatras, tenemos una estimuladora temprana, tenemos una nutricionista, tenemos una fono, una fonoaudióloga, y tenemos una asistente social. La asistente social es obviamente la que hace el trabajo de campo y es la que nosotros propusimos como inicio un barrio de la zona oeste, que es el barrio Evita. Obviamente lo estamos extendiendo. Pero bueno, la asistente social es la que convoca, es la que visita a las mamás. Además, hacemos un relevamiento de campo y después, obviamente, en base al criterio de la asistencia social más el criterio de la pediatra, se hace la admisión al centro. Reforzando un poquito la pregunta que hizo Andrín y que contestó papá, hay una cuestión también geográfica en San Nicolás, o sea, en la zona donde nosotros estamos, que, por ejemplo, dista muchísimo a lo que puede ocurrir en el norte. Entonces, con respecto a la desnutrición. Pero, ¿qué propone lo bueno del método? Es que propone también la posibilidad, al ser preventivo, de educar a la mamá, como bien decía papá, pero también le damos otra herramienta a través de la educación, que por ahí no tienen la opción de elegirla aún, que es que para que un cerebro esté desarrollado necesita alimentación, lógicamente, pero también estimulación. Que ese sería el condimento casi espiritual abstracto, ¿no es cierto?, que a veces no se ve. Que se refleja en pequeños actos, como cantarle al bebé mientras está dando la teta, acariciarlo. Entonces, la estimulación es muy importante para el desarrollo de una criatura. Como mamíferos, que somos los seres humanos, creo que somos los únicos en la especie que el cerebro se desarrolla después de haber nacido. Y ese desarrollo está desde que nace hasta los dos años. Ahí es de donde se hace todo el cableado neurológico, ahí es donde se activan todas las células del cerebro. Es decir que hay que actuar con premuras. Exactamente, exactamente, es el momento. Lo que ocurra en esos primeros años de vida es lo que va a condicionar toda la vida de esa persona. Y perdón la pregunta, pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos, como decía Eduardo, de una mamá que no tiene una heladera para poner la leche o la mamadera de la criatura? ¿Qué se hace? Bueno, desde nosotros activamos todos nuestros contactos y toda nuestra fuerza para que esos pequeños detalles empiecen a ser suplidos. Tenemos, gracias a Dios, una comunidad muy, muy, muy solidaria. Muy, muy. Y tenemos un Estado también presente, gracias a Dios, eso también hay que reconocerlo. Y bueno, a medida que vamos detectando esas pequeñas fallas, tanto el sector privado, tanto la comunidad, tanto como el Estado, apenas nosotros hacemos un pedido, alguna de estas tres patas siempre responde. Bueno, es fundamental porque si no es difícil corregir desde ese momento, del inicio de una falta tan grave como es esta, ¿no? Totalmente. Bien, de todas maneras, lo importante es que se haga conciencia, fundamentalmente en las madres más jóvenes, porque también adolecen de experiencia, de las necesidades de comenzar muy temprano la prevención que se inicia con los controles durante el embarazo. Y eso es un trabajo que a lo mejor no se ve reflejado en el número, pero es el más eficaz. Sí, sí, después repercute en toda la educación de la criatura, porque en esas condiciones, después de su acceso a la educación, le va a costar muchísimo trabajo poder participar de ese desarrollo, ¿no? No lo puede tener, no lo puede conquistar después de ese tiempo. Sí, todo lo que se haga después van a ser paliativos. Claro. Por eso es tan importante trabajar la primera infancia. Y por eso nosotros estamos tan contentos de tener este programa dentro de Más que Dan. Creemos que es una herramienta grandiosa. ¿Se acuerdan que le decía que nuestro propósito es conectarlos con el ser grandioso? Bueno, si trabajamos en la primera infancia es mucho más efectiva la tarea en que se encuentren. Sí, sí, sí. ¿Podemos conocer una ciencia que ya nos está apurando el reloj de cómo va a ser el desarrollo horario para que la gente que pueda asistir asista a la inauguración o fundamentalmente a la conferencia que va a dar este profesional? Sí, cómo no. El jueves 30 en Petreca 109, Barrio Lanza, justo frente a la plaza del Barrio Lanza, allí están nuestras instalaciones, el doctor Abel Albino a las 17 horas va a hacer el corte de cintas y va a brindar una conferencia de prensa en ese lugar. Luego a las 20 horas en el Teatro Municipal va a brindar una conferencia abierta para todo público. El único requisito, y si es que pueden, un alimento no perecedero, si es que pueden. Pero nos interesa que asistan porque invirtiendo en inteligencia es una de las mejores conferencias que hemos escuchado al doctor Albino y que creo que trata justamente la realidad de nuestro país. Salta, por ejemplo, ha tomado la iniciativa y ha hecho por primera vez en la Argentina un ministerio de la niñez. No existía, no. Siempre eran secretarías, subsecretarías, siempre adosadas a la desarrollo. Así que Salta encabeza en este momento. Salta encabeza esto y ha hecho del programa CONIN un desarrollo interesantísimo. El gobernador Otubey ha detectado, digamos, algunas, como decía recién Luciano, el norte de nuestro país es quizá lo mejor el más afectado. Lo hemos visto por televisión, por los medios gráficos. Hemos visto también cómo le tapaban pozos de agua. Exactamente. Construidos por CONIN, por una cuestión política aberrante. Exacto. Bueno, Otubey declaró que este era un programa a donde él lo podía incorporar en forma oficial dentro de su gobierno y forma o crea el ministerio de la niñez. Con lo cual, un montón de esfuerzos que el Estado puede proveer se volcaron allí con la ayuda obviamente de la iglesia, con la ayuda del ejército, con la ayuda del Estado mismo, de las organizaciones no gubernamentales, encabezadas por este criterio que tiene CONIN. Que, por supuesto, responde a normas de trabajo, está todo muy bien organizado, son normas internacionales, con lo cual esto se puede, como decíamos hoy, traspasar a cualquier parte del planeta. La propuesta para el doctor Abel Albino de ser postulado al premio Nobel, ¿está firme o está sugerencia? Está circulando como una intención, está la intención. Como todos los premios que fueron dándose, comenzaron por un rumor popular. Y creo que si nosotros podemos acompañar esta ola, digamos, de pedidos, de que él sea un nominado al premio Nobel, me parece que sería fabuloso. Bueno, sí, porque nada más y nada menos que habla del futuro de toda una generación, de varias generaciones. Bueno, Chile, por ejemplo, con el doctor Monkenberg, que lo llama al doctor Albino a integrar también su equipo de trabajo, erradica la desnutrición en Chile y eleva la talla, la estatura del pueblo chileno en varios centímetros, justamente por el tema de eliminar la desnutrición. Y ese mismo sistema está aplicándose aquí en Argentina. Estamos a tiempo todavía de solucionar muchísimos problemas. Sí, si invertimos en niñez, invertimos en futuro. Y si invertimos en una niñez que se educa, tenemos grandeza. Luciano, cerrando tu participación. Bueno, primero, como les decía al principio, privilegiado de poder compartir con dos eminencias como ustedes este espacio. Segundo, anoche recibimos una noticia, son esos pequeños mimos que la sociedad empieza a hacernos, y es a través de Patricia Abelando y Cecilia López, tienen un taller que se llama Un Mundo en Mosaico, y quieren hacer un mural representando la niñez y manos que dan, y con INN, a través de esta técnica en Mosaico. Así que bueno, agradecerles y bueno, quienes tengan intenciones de participar en ese proyecto, que la verdad que es como perdurar en el tiempo también, ¿no? Sí, sí, sí. Un pedacito de... Que logra movilizar la palabra y los actos cuando tienen esta envergadura, ¿no? Motivan a todo el mundo. Así que, primero, agradecido y nos sentimos privilegiados, y bueno, quien quiera participar, está... No solamente ellos, sino profesionales también, ¿no? Claro. Profesionales que están a la escucha de todo esto, que... Voy a tomar las palabras del doctor, creo que fue Monkenberg que le dijo al doctor Albino cuando estaba en España, vení y te dice, vení, que no sabes lo feliz que vas a ser. Ah, que va. Así que le digo, vengan, van a ser felices. Bueno, Eduardo Morelo, Luciano Morelo, del Ministerio Elohim, muchas gracias, ¿eh? A ustedes. A ustedes, gracias.